¿Sí? ¿Ahí va bien? Está bueno. ¿Estás manejando ahora? ¿Te estamos viendo de verdad? Como que sí. ¿Capitán, qué opinas? ¿Estás manejando? Muy bien, marinera. ¿Qué es el puerto Marbella? ¿Ese no era un culo? No. Un culo de Marbella. Está el puerto Marbella, un culo de Marbella. Los pelos de mis socios. Mirá cómo está este chico. Los pelos que tiene. Que estruge los pelos que tiene. Lo voy a dejar. Estás acostumbrado a que el pelo corte. Lo voy a dejar largo. Acá está el tiburón. El mejor nadador de todo el mar Mediterráneo. No te va nada. Te te apelaste y te está yendo para atrás. Entonces, que te está yendo esto para atrás. Entonces, dejarte esto aquí es que parece que tiene un... El búlgaro. El búlgari. Papito, este es papito. Mirá, mirá, mirá. ¡Eso! Campeón, eh, campeón. Así es. Así también. ¡Eh! ¡Eh! Así está. La bumbia también es campeona. ¿Por qué ha perdido 3 kilos? Fenómeno, Toma. Toma, en el carro. A ver, yo te digo enseguida. Aguanta un cachito. ¿Estás bien, Gordi, eh? Hace 11 años eso, Loco. Mira el registro de Quilmes. Te sirvió para todo, mamá, eh. Dobla un poquito. Así, vuestra que estás manejando. Así dobla. Un poquito suavemente, dale. Sí, dobla, dobla. ¿Quién te aguanta ahora, Gordi? Es como el niño, ¿no? Más o menos. Un niño o mamá. ¿Quién te aguanta? ¿Estás manejando? Qué hermoso, ¿no? Acá están los controlos. La verdad es que está... No, no. Y no paran, Loco. Y no paran, de pasaje. Y no paran, de pasaje. Cuando pase la barrera de los 40, te voy a dar cuenta. Toma. Más que una barrera, es un flash. Pasás una Ferrari y todo, y ya te decís... ¡Qué rápido que voy! ¿De 40 años ya? Dímelo a mí que tengo 58, ¿sabes qué? Arruinado. Arruinado estoy. Amigo, te he conseguido un bañador, ¿eh? De mi socio. Sí. No, no, no. O sea, no, no. No, pero no, no. Te queda bueno esto. Sí, sí, pero no. ¡No le entra! Sí, ¿no le entra a esto? Sí, le va a entrar. Sí, hombre, se lo pone para abajo, por debajo de la pancita. Pancita, qué generoso. Este es mi socio, ¿eh? ¿Se lo pone por debajo de la pancita? Sí, vení, volví y así, vale, seguí, volví. Vale, Francisco, conduciste un rato, anda.